Daniel Sancho ha sido condenado por la justicia tailandesa a cadena perpetua por el homicidio premeditado de Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023. Cuatro meses después de la celebración de su juicio y después de estar en prisión un año, la corte de Koh Samui ha leído este jueves la sentencia del hijo de Rodolfo Sancho y ha sido para él demoledora, puesto que a pesar de que hace unos días confesó que estaba preparado para lo que viniera, sus abogados confiaban en que fuese condenado por homicidio imprudente, penado con un máximo de 8 a 10 años de prisión. Pero no ha sido así, ya que el juez considera al cocinero español culpable de los tres delitos por los que ha sido juzgado. Asesinato premeditado, descuartizamiento, ocultación del cadáver y destrucción de documentación de la víctima. Recordemos que la fiscalía pedía para el joven pena de muerte, algo que no se ha producido. Además, el chefe español ha sido condenado a indemnizar a la familia de Edwin Arrieta, que dependía económicamente de él, con 4 millones de baht, aproximadamente unos 106.000 euros. Existen ahora dos posibles vías de recurso, una al Tribunal de Apelaciones y otra al Tribunal Supremo, por lo que la sentencia definitiva podría alargarse todavía un año. Daniel ha escuchado la lectura de la sentencia en una vista muy restringida en la corte de Koh Samui, acompañado por sus padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que llegaron hace varios días a Tailandia para estar al lado de su hijo en este momento clave que marca un antes y un después en su vida. Y por el momento no han querido pronunciarse sobre la condena a cadena perpetua de su hijo.